Hola, buenos días, chiquirrines, ¿cómo están? Ya, ya, ay, jeje, siento que hace días que no comenzaba un vlog a la hora de la mañana, sino que siempre lo comenzaba por la tarde Ay, pero ya, estamos de regreso, parece que ya estamos agarrando nuestro, hola chicos, nuestro horario normal Hoy es martes 21 de, 21, ¿verdad? Martes 21 o 22 de febrero, no sé Y me acabo de despertar, ¿para qué le digo? Que no, sí, sí, son las 9 de la mañana Me ando tomando mi agüita de la mañana Ya les había contado, ¿no? Yo siempre tomo agua en la mañana, por lo regular me tomo entre 3 y 4 vasos de agua al despertar, es lo primero que hago Y pues sí, eso me hace sentir bien a gusto, así como que, ay, tranquilo El otro día publiqué una foto en Facebook, en Facebook me parece En donde les dije, ay, yo me tomo 3 vasos de agua al comenzar la mañana, ¿no? Y luego comienza todo el mundo buscando el beneficio, o sea ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio de tomar agua en la mañana? Señora, señor, el beneficio de tomar agua en general es abundante, es muchísimo No se deshidrata, se mantiene, vaya, bien hidratado O sea, somos, ¿cuánto es el porcentaje de agua que somos en el cuerpo? Una gran cantidad de, somos mayormente agua Así de que hay que tomar agua, la piel radiante, todo radiante, tome agua Y yo lo hacía por mucho tiempo y llegaba en las mañanas Llegó un tiempo en las mañanas que yo tomaba hasta un litro de agua todas las mañanas Que ya para mí no es mucho un litro de agua porque mi cuerpo tiene la capacidad de tomar bastante agua Yo entiendo que para mucha gente tomar un vasito de agua, bueno, le da náuseas y se está muriendo la persona Para mí no, yo ya puedo tomarme, esto es un litro de agua y me lo puedo tomar con facilidad, así rapidito Y es lo que estoy haciendo en este momento Tampoco crean que me los tomo así de, no, o sea, me los estoy tomando despacito Pero yo creo que en un lapso de 10 minutos si me tomo todo este litro de agua con facilidad Y ya, es con lo que comienzo la mañana, con un litro de agua y ya después mi té, mi café o cualquier otra cosa Pero primero, agüita, rica y sabrosa Hay que tomar agua, muchachos, es muy saludable, fíjese Yo, antes, no quedan mis botellas de agua Compraba y compraba botellas de agua Todos los días estoy comprando botellas de agua Y solía gastar bastante cada mes O sea, haga la cuenta Una botella de agua que me compraba de un litro Me costaba entre un dólar y noventa y nueve centavos A dos dólares y noventa y nueve centavos Dependiendo la marca de agua que comprara cada día Pero, y lo hacía porque me gusta cargar la botellita conmigo Necesito algo que me motive a tomar agua Y las botellas me motivaban a tomar agua No cargarla conmigo a todos lados Entonces, había comprado un montón de frascos para llevarme conmigo a la calle Que todo eso, pero eran horribles No tenían personalidad Eran muy, hasta vergüenza Me daba cargarlos Así de que, el otro día Ya había mirado esta marca Pero el otro día estaba caminando por la tienda Nordstrom Caminando Y, eh, miré estos, estas botellitas para tomar agua Miren, déjenme se las muestro Esta botellita para tomar agua que está muy de moda Ya tiene el tiempo de moda Como se ven aquí Fíjate, fíjate Es una botella de cristal Como puede ver ahí Pero está forrada con un, eh Con un Ah, ¿cómo se los mostré? Mire, con un, eh ¿Cómo se llama este? Un Un, no, látex No, un Como un plástico Sí sé cómo se llama Pero no me acuerdo Como esto Una silicona De colores muy padres Este color es un verde menta Así suavecito Muy bonito Hay unos color melón Hay unos color negro Hay unos color blanco Con corazones Bueno, están súper cool Sí son las botellas No son las más baratas Pero Yo lo veo de esta manera Esta me gusta La cargo a todos lados Y si se cae Se protege Por la silicona ¿Se fijan? Fíjate Ahí está Y Y decidí invertir En una de estas Esta que es de un litro Y no es tan grande Pero es un litro de agua Me costó 45 dólares Es carísimo Por una botella de agua Pero si hacemos la cuenta De cuánto yo me iba gastando Todos los días Por comprar una botella de agua En un mes Y va a ser mucho más caro Que convertir en una botella Así que convertir en esta ¿Qué le pasa Valentina? Hay otra de medio litro Hay otra de 250 mililitros Así que ustedes Y de tamaño Pero están súper cool Esta es la marca Por si les interesa Miren Ahí está My BKR.com Se llama la marca BKR BKR Buenísimo Bueno Entonces me termino el agua Me cambio Porque hago un duelo en calzones Y continuamos Nuestras labores Estoy en shock Estoy a punto de poner Una mascarilla Para grabar un video Y me suena la puerta Y eran unos Muchachones Que me traían algo Me trajeron Lula Televisión De 55 pulgadas Es enorme Vean eso Es enorme O sea Yo nunca compré una televisión Pinche Luis Para mí Él compró una televisión Y no me avisó Por eso me dijo Ayer Vas a estar mañana En la casa Porque me van a entregar Unos documentos Muy importantes Y quiero que estés Entre 8 y 12 del mediodía Era la tele Pero no me la pusieron Los muchachos Les dije que si me la ponían Me dijeron que no Que no habían comprado El plan para ponerla O no sé qué Pinche Luis No sé si la vamos a poner ahí No sé Porque ahí no cabe Ahí no va a caber 55 pulgadas Para mí Que va a ser para la recámara Oh my god Tengo televisión nueva Yo creo que esa la vamos a poner aquí En la recámara Esta No sé de cuántas pulgadas sea Pero pues ya tiene un buen de tiempo Hace falta actualizarla Bam Bam Qué bien Qué bien Qué bien Pero bueno Yo voy a grabar muchachos Estoy grabando video Pero No me dejan estos muchachitos Luigi no me deja Valentina tampoco Lo que pasa es que Está lloviendo Y está haciendo unos Está haciendo Está Haciendo unos Está Haciendo Está tronando Horrible Por ya saben Cuando llueve Y Luigi le da miedo Fíjense Está temblando Un chiquito ¿Escucharon eso? Oh my god ¿Escuchó? Un trueno horrible Y tú que Luigi No pasa nada Baby Oh my god Luigi está bien espantado ¿Qué hacemos? Está temblando Valentina ¿Tú también tienes miedo? Oh my god ¿Qué pasa? Oh my god No pasa nada Luigi ¿Escuchó? 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 Todo está bien Véjense para acá Vamos a su cuarto Es que Por si usted no está enterado Las noticias Acá por California No nos ha parado De llover En En días Llueve 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 Y hay gente Que la han evacuado De sus De sus casas Porque se están inundando O sea es terrible Aquí donde yo vivo Hasta ahorita Todavía no sé ese riesgo Pero fíjense Anoche Espérense chicos No salgan Anoche A la medianoche Salimos acá Yo el peor de nada Miramos por la ventana Ay Y ese pino Ese pinito que está aquí Se había caído Hacia este lado Cayó arriba de este árbol Así que ya nos miran A nosotros Como a la una de la mañana En calzones En el jardín Y lloviendo Levantando el pinito Le puso Valentina ¿A dónde vas? Métete Le pusimos Algunos Y Unos Cosas para sostenerlo Se paró Pero hoy con el viento De la mañana Se fue un poquito Hacia allá Ay no Qué cosas Valentina Esa no le tiene miedo A la lluvia Véngase Valentina Pásale Ay pues es la cosa Pero está llueve Que llueve Que llueve Muy feo O sea A mí me gusta la lluvia Pero ya cuando la lluvia Empieza a destrozar hogares Y empieza a Hacer desastres La naturaleza Y que la gente Tiene que evacuar Entonces así me pone Como que preocupación Oh my god Pero A ver qué pasa Igual Tengo Un montón de camas Que ordenamos El otro día Camas Sleeping bag Camas Es como una bolsa Para dormir No sé cómo se diga en español Sleeping bag Una bolsa para dormir ¿Será? Las tengo aquí en cajas Estas Tengo como 10 camas De ellas Que ordenamos Para Para ir a donarlas Y hoy en la mañana Llamé al A la Cruz Roja Pero me dijeron Que no aceptan Donaciones Solo monetarias Llamé a una iglesia En donde estaba Aceptando refugiados Gente que ha sido evacuada Pero me dijeron Que ya no tenían Escuchan esos truenos Oh my god Que ya no tenían Espacio para aceptar Más Más donaciones Así que Tengo que llamar A otros cuantos lugares más Para ver a dónde Puedo A dónde puedo ir A donarlas No las he sacado Ni de la caja Porque son camas Así de que Trataré de grabar Este video Ya por último Para Para ver qué rollo Iba a salir a la calle Pero así como está La lluvia Dudo que salga Y luego Luis Tiene miedo Oh my god ¿Qué hacemos Cuando un perro Le tiene miedo a la lluvia? ¿Lo abrazas nada más? Bueno Voy a ver qué hago Regresa eso Cochino A ver dónde está Ahí está Ahí está Miren Ese animalito Me salió a las alchugas Luis Las acabo de comprar En la tienda Regrésala No, no, no ¿Cómo no? Nos va a dar algo No te va a dar nada No te va a dar nada Se lava Se le pone limón No te pasa nada ¿Qué tal que nos dé salmonella? No te va a dar salmonella Ya se me enchinó la piel Ver ese pinche animalillo Ahí en mi comida Lo bueno que yo no me la comí La compré Cuánta gente Cuántos insectos No, no No, no Lávala bien Porque luego cuánta gente No la manoció por ahí Ay, baby Cuántos veces nos ha traído O sea, de ahí Hice Miren Esto es el único Que me quedó para él Pero hice Ustedes miraron La mitad de esta Y me la atasqué toda Me la comí toda Sin pan y nada, baby Sin lechuga Al pelo Qué bueno Sí ¿Cuándo vamos a poner la tele? ¿Hoy? ¿Esta noche? Hoy vamos a colocar la tele Pero ¿sabes qué? Ya la gente está pidiendo Tus calzones autografiados ¿Y eso por qué? Los rositos fueron los más populares Así que ahora ¿Cómo los vamos a rifar? Bueno ¿A quién se los damos? ¿O cómo los damos? Tú me metiste en eso Bueno, ahora tú sales de eso Así es que tú Ahora me sacas de ello también Ay, sí A que veas lo que se siente Es que lo hice sin cabrón ¿Por qué? Fíjate Qué rico comes ¿Qué es eso? Va de siempre Ay, mira Qué sabroso Mira Chiquito Ay, es que tú comes con una delicadeza Dale a Valentina Dale a Valentino Qué rico Ya ve que sí se puede comer saludable Unas lechuguitas Le pone atún No tiene mayonesa, baby Ese es puro atún con Atún con ¿Cómo se llama? No sé Con tomate, cebolla y mucho limón Vea usted Por eso Luis se mantiene en forma Exacto, baby Chorrito No es cierto que te grite ¿Ok? Cuando usted se casa con un ingeniero Y resulta que el ingeniero cree Que la televisión se coloca en la pared Sin tornillos ni nada Porque la tecnología está muy avanzada Y nos quita una televisión Y no nos puede poner la otra Porque no tiene tornillos Y ahora Con una televisión en toda la cama Sin televisión en la pared No, no Yo pensaba que venía con The hardware Yo pensaba Nunca sumas nada Nunca sumas nada Así que ahora ¿Cuántos días voy a durar Con esta televisión Aquí en la cama Y yo sin televisión? ¿Qué horas ahora? Son las once de la noche Ve a Walmart Y consigue unos tornillos Walmart nunca cierra Nunca cierra ¿De verdad? Cuándale No, ahorita voy a Walmart Entonces ¿Cómo no lo vas a solucionar esto? Ah, sí Nunca desmonte las cosas Sin saber que tengan todo listo Para el próximo Y luego me descompuso Un cajón que compré en Ikea Por 20 dólares Se les abrieron las patas Ahora necesito tornillos Y necesito un nuevo cajón Ay, no Bueno, va a ser un día Muy ajetreo Muy ajetreo De muchas compras Ay, no sé qué vamos a hacer No tengo tele No te preocupes Ve tu teléfono celular Me voy a bañar, chiquito ¿Qué? Ya despídete, gordo ¿Nos vemos mañana? Sí, mañana se las arreglas A ver si mañana tenemos televisión O se nos va a quedar Como muchas cosas Que nos ha prometido Y jamás se han logrado No, se los prometen Sí, porque le urge Quiere ver sus novelas Quiere ver lo que la vida me robó ¿Cómo se llama la novela que miras? Yo no sé Yo no veo novela Ah, quiere ver la rosa de Guadalupe A él le encanta ver la rosa de Guadalupe Esa es la rosa de Guadalupe Le gusta la rosa de Guadalupe ¿Qué? Good night, baby Good night, baby Good night, everybody I'll fix it tomorrow Ahí rézele a la Virgen Que usted crea Para que tengamos televisión mañana